Y vamos entonces a tener a Andrés Fontao, quien nos va a presentar los resultados del estudio que Finovista, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, publicaron recientemente. Andrés es licenciado de Middleburg College, tiene un MBA de la IE Business School, tiene experiencia en FinTech, banca móvil y consultoría en operadores móviles. Actualmente es cofundador de Finovista y socio de Finovista, una organización que acelera emprendimientos FinTech en mercados en crecimiento. Bienvenido Andrés, un fuerte aplauso. ¿Hola? Sí. Perfecto. Pues muy bien, buenos días. Todavía estamos... Buenos días, Bogotá. Buenos días a todos. Gracias, Fasecorda, por esta amable invitación para acompañaros a todos vosotros hoy. Gracias también especialmente a Alejandra, de Fasecorda, y a Maike, de Munich Reign, por facilitar que pudiésemos estar aquí con vosotros hoy, compartiendo un poco de nuestra experiencia, un poco de nuestra visión sobre lo que está ocurriendo en el sector FinTech y ver si hay algunos aprendizajes que pueden aplicar específicamente al sector seguros. Un disclaimer. Voy a hablar de FinTech hoy, pero para nosotros, InsureTech forma parte de FinTech. Es uno de los muchos segmentos dentro del paraguas FinTech, sobre todo en mercados en vía de desarrollo como América Latina, donde todavía los segmentos InsureTech o RegTech o PayTech son demasiado pequeños. Entonces, cuando hablamos de FinTech, estamos generalizando y estamos hablando de todo, toda la tecnología aplicada al sector, a la industria de los servicios financieros. Eso es banca, es microfinanzas, son pagos, son seguros y otros segmentos que puede haber allá afuera. Antes de comenzar y a profundizar en este estudio y en esta visión, quisiera pediros que reflexionéis sobre dos puntos que yo creo que nos van a ayudar a contextualizar el tiempo en el cual estamos viviendo hoy en día, como ejecutivos de industria, como emprendedores, como inversores y todo esto relacionado, obviamente, con los servicios financieros. 71%, este no es un dato que compartió Mario, no es un dato específico de Colombia, pero quisiera preguntar, ¿alguien sabe, ha visto esta cifra alguna vez, sabe por qué es relevante en un entorno como el de hoy? No es la probabilidad de que Colombia gane el Mundial, tampoco es el de España. Un estudio de Verizon en Estados Unidos, hace unos años, a millennials, allá en Estados Unidos, pues identificó que el 71% de los millennials prefieren ir al dentista que escuchar lo que le están diciendo ofreciendo sus bancos. Y esto es una reflexión importante. Para mí lo fue porque llegó un momento en mi carrera profesional donde tuve que tomar una decisión, o me hago dentista o fundo Finovista, opté por Finovista. No, pero es importante, por las obvias razones que ya nos ha compartido Mario en su presentación anteriormente. La segunda reflexión viene de un libro que recientemente empecé a leer, no lo he acabado todavía, pero sí me llamó la atención una cita, una frase que mencionan los autores. El título del libro es Bold y está escrito por Peter Diamandis y Stephen Cutler, dos eminencias en Silicon Valley, creo que son profesores en Stanford, también han pasado por Google y algunas otras empresas. Y en este libro hacen mención, y lo podéis leer aquí, os lo traduzco, parafraseo en español. Vivimos un momento único de cambio. El uso de tecnologías exponenciales, moonshot thinking, que se podría traducir algo así como pensamientos para llegar a la Luna, lo que la NASA pensó hace 40, 50 años, para llegar a la Luna. Este tipo de pensamiento que busca retornos 10x. Y las herramientas y las plataformas colaborativas que están utilizando los emprendedores van a resultar en la creación de una riqueza extraordinaria que va a impactar la vida de billones, miles de millones de personas en este mundo. Y eso es muy relevante, sobre todo hablando de FinTech y InsureTech. En América Latina, si consideramos que más de la mitad de la población hoy en día no tiene acceso a servicios financieros formales. Si me permitís rápidamente haceros una breve introducción sobre FinOvista, quienes somos, y un poco entenderéis por qué estoy yo aquí arriba presentando esta mañana. Bueno, como ha dicho Alejandra, yo soy Andrés Fontal, soy cofundador de FinOvista. Es una empresa que fundamos hace ahora cinco años desde Madrid. Yo y mi socio ambos estábamos residiendo allá, en aquel entonces. La mayor parte de nuestra actividad hoy en día se enfoca en América Latina. Yo resido en Estados Unidos, que es donde nací, donde me crié, donde me eduqué. Y desde hace ya tres años y medio he regresado. Seguimos teniendo una presencia en España, pero nuestro hub de operaciones es México y desde ahí cubrimos la mayoría de la región de América Latina. Y desde FinOvista nos enfocamos realmente en dos líneas de actividad, ambas correlacionadas y con fuertes sinergias. Por un lado, y donde más se nos conoce, es todo nuestro trabajo en desarrollar y sensibilizar y articular el ecosistema FinTech en América Latina. Esto lo hacemos mediante conferencias, como esta. Manejamos nuestra propia conferencia. De hecho, tuvimos nuestra cuarta edición de FinO Summit en Bogotá, aquí en esta misma sala, hace seis meses. La propia conferencia en México la semana que viene. Realizamos muchos estudios y los difundimos a través de nuestros propios medios. Y realizamos programas de inmersión, conectando a startups con jugadores de la industria y manejamos diferentes competencias de startups por toda la región. Por otro lado, tenemos programas de apoyo directo a startups. Manejamos la mayor aceleradora de startups FinTech en América Latina, desde Ciudad de México, Startup Book Camp FinTech, que lanzamos este año. Tenemos nuestro propio espacio de colaboración para conectar al talento joven emprendedor con los jugadores tradicionales de la industria en Ciudad de México y próximamente en Madrid, que es FinOvista Loft. Y también tenemos un área de innovación donde apoyamos directamente a entidades financieras a diseñar y a ejecutar programas de innovación abierta. Nuestro evento FinO Summit, ya os he comentado, competencias de startups que venimos manejando en la región desde 2013. De hecho, está en la sala hoy uno de los primeros finalistas de la primera competición que hicimos aquí en América Latina de la mano de Inutribe, Comparaseguros, que por cierto recientemente anunció una potente ronda de financiación de 10 millones de dólares para financiar su crecimiento y su expansión. Así que felicidades Fernando y el equipo de Compara Mejor. También hemos estado apoyando a BUEA, a Visa y obviamente a Startup Book Camp. Estudios como el que os voy a presentar, los resultados ahora, pues venimos realizando nuestros propios mapas de fincha, que igual conocéis algunos, por país y por segmentos aquí en América Latina y en España también. Y en junio publicamos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo un estudio que cubre toda América Latina y donde profundizamos realmente en el desarrollo, en la madurez del ecosistema FinTech en toda América Latina. Por último, el programa al que aludí anteriormente es Startup Book Camp FinTech basado en Ciudad de México. Es un programa regional, apoyamos ahora mismo a 11 startups, cada año vamos a estar apoyando entre 10 y 15 startups. Forma parte de la familia global de Startup Book Camp que tiene programas FinTech y InsureTech en Nueva York, en Londres, en Singapur, en Mumbai y desde marzo en Ciudad de México. Y es un programa que en el caso de México está apoyado por 5 visionarios jugadores de la industria como son Visa, EY, Gentera, que es la mayor microfinanciera de América Latina, Banregio, Waiting Case. Y mañana estaremos anunciando la entrada de 2 jugadores más, un banco retail global con presencia en la región y un fondo de Venture Capital. Al fin y al cabo tenemos presencia en México y en España a través de nuestras oficinas y a través de la familia de Startup Book Camp cubrimos también Europa, Asia y Estados Unidos y venimos realizando actividades nosotros mismos desde fin o vista por toda América Latina. De hecho, la semana pasada estuvimos en Chile, la semana anterior en Argentina y la semana que viene vamos a estar en México. Bien, yendo un poco al grano y a lo más interesante para hoy, vamos a hacer primero una radiografía de dónde está Tor FinTech en América Latina y en Colombia. Y cuando hablamos de FinTech desde fin o vista nosotros nos gusta hablar de 11 segmentos en concreto que pensamos que engloba toda la actividad dentro de este segmento. No voy a ir en orden pero sí por tamaño de estos circulitos. Pagos y remesas es un segmento y el segmento posiblemente con mayor actividad en la región así como gestión de finanzas empresariales y préstamos. Tres grandes áreas y segmentos de enfoque donde los emprendedores han identificado problemas, ineficiencias, pobres propuestas de valor y están intentando resolverlas a través de sus innovaciones. Pero también vemos actividad en soluciones de scoring, de identificación y de fraude, comparadores y herramientas de gestión de finanzas personales, gestión patrimonial, crowdfunding, soluciones en trading y mercados, empresas de tecnología que están ofreciéndole soluciones a las propias entidades financieras, bancos, pagos, seguros, etc. Y, como no, en seguros también. Nosotros en la región hemos identificado 850 startups fintech, la mayoría, como podéis observar aquí, en México y en Brasil. Sin embargo, Colombia se posiciona como el tercer mayor ecosistema fintech en la región. La suma de México, que es el mayor mercado, Brasil y Colombia, pues engloba 592 de las 850 startups que están operando en la región. y lo que sí vemos es que Colombia está dos veces por debajo del tamaño que puede estar México, un poco menos que lo que puede estar Brasil. Este fenómeno del fintech es un fenómeno muy reciente, 60% de las 850 startups identificadas en este estudio tiene tres años o medio, o tres años o menos y 22% de ellas nació en los últimos dos años. En Colombia vemos la misma tendencia, 62% de las startups tienen tres años o menos, el 34% de ellas habiendo nacido después de 2015. Una cosa que a mí me fascina de los emprendedores todos los emprendedores pero especialmente los que están operando en ese sector de fintech es su habilidad de identificar un problema y resolver ese problema. A diferencia de los jugadores tradicionales de la industria llámese un banco llámese una aseguradora llámese una entidad de pagos que están intentando ser todo para todos las startups son expertas en resolver problemas únicos para clientes únicos y por eso vemos un enfoque muy directo en segmentos por parte de las propias startups. Y aludiendo de nuevo a lo que comentaba Mario en su presentación las fintechs tienen un enfoque absoluto en su cliente conocen bien al cliente conocen bien el problema que están buscando resolver y por eso vemos que hay emprendimientos que están intentando resolver problemas para un segmento subatendido vemos que hay startups que están resolviendo problemas para un segmento excluido pueden ser pymes pueden ser personas vemos también startups que están resolviendo problemas para clientes pymes o consumidores que están bancarizados que tienen acceso unos están buscando una mayor eficiencia una mejor propuesta de valor otros están buscando llevar servicios o productos financieros a las casas a los bolsillos a los teléfonos de clientes por primera vez en América Latina y tendrá que ver con el hecho de que en algunos países hasta el 60% de la población no tiene acceso a servicios financieros formales pues en América Latina vemos a diferencia de otros mercados sobre todo los mercados desarrollados pues un enfoque en el mercado subatendido o excluido el 41% el 41% de las fintechs se están dirigiendo en América Latina a un segmento de población que hoy en día está excluida financieramente en el caso de Colombia este porcentaje es aún más alto y posiblemente tenga que ver con que hay mayor exclusión financiera de país 45% de las startups fintech en Colombia están desarrollando propuestas de valor propuestas de valor dirigidas a clientes excluidos del sistema financiero un segundo que me refresco un poco bien con respecto a a las tecnologías que están utilizando y que están aplicando las startups fintech en América Latina está claro que están utilizando tecnologías exponenciales herramientas como Big Data como Cloud Computing Open Banking perdón plataformas abiertas Open Platforms y APIs tecnologías que están permitiendo escalar de una forma exponencial sus modelos de negocio para llegar al mayor número de clientes de una forma mucho más eficiente y la ventaja muchas veces que tienen sobre los jugadores tradicionales es que tienen hoy en día acceso a estas tecnologías a un coste muy bajo y tienen un conocimiento superior muchas veces un pequeño paréntesis y os cuento rápidamente yo en mi vida anterior fui emprendedor también montando una empresa de redes de Wi-Fi en España buscando desplegar una red para viajeros de negocio esto fue en 2001 y en ese emprendimiento tuvimos que invertir en hardware tuvimos que comprar racks y servidores para poder desplegar nuestro proyecto eso hoy en día casi 20 años después pues ya no es necesario este mismo modelo de negocio se podría desplegar hoy en día a un coste cercano a cero apalancándonos en tecnologías como cloud computing bien pues estas son las tecnologías que los emprendedores tienen a su alcance están utilizando se están beneficiando de ellas para saltar al mercado introducir sus productos crecer y escalar sus negocios Colombia pues sigue las mismas tendencias que América Latina con un pero las fintech en Colombia no se están apalancando tanto en tecnologías abiertas no están utilizando los APIs o las plataformas abiertas que si es verdad que tienen una dependencia de los jugadores tradicionales de la industria y posiblemente esto se deba a un aspecto regulatorio a diferencia de un mercado como el del Reino Unido y creo que toda Europa allá donde se está obligando a las entidades financieras a abrir sus plataformas a abrir sus datos mediante APIs pues acá todavía no hay mandato del lado regulador para implementar este tipo de solución también tiene que ver el apetito de apertura por parte de los jugadores tradicionales abrir sus plataformas abrir sus datos para colaborar con las startups y diseñar juntos productos innovadores servicios financieros la actividad FinTech en América Latina como he aludido anteriormente realmente está enfocada ahí donde existen problemas donde hay segmentos que no están siendo atendidos por los jugadores tradicionales de esta propia industria en América Latina los tres segmentos de mayor actividad son préstamos pagos y remesas el de mayor actividad préstamos y el de gestión de finanzas empresariales soluciones para pymes soluciones digitales para que pymes puedan manejar de una forma más eficiente sus negocios y luego vemos actividad en los otros ocho segmentos que he comentado antes gestión de finanzas personales crowdfunding trading y mercados también seguros a fecha de hoy hemos identificado 39 startups en toda América Latina que están operando en el espacio de seguros de InsureTech sin embargo los cinco mayores segmentos sí que están concentrando el 76% de la actividad en Colombia coinciden en los segmentos si bien el segmento de pago tiene mayor representación que en los otros países 30% en Colombia cuando en América Latina como región solamente representa el 24% si vemos aquí y comparamos la actividad FinTech en Colombia contra la actividad que se está viviendo o se está viviendo en México vemos que el tamaño de México también como he aludido antes es aproximadamente dos veces mayor que Colombia tiene sentido por el tamaño de mercado por el tamaño de las oportunidades también y la gran diferencia aquí es que por un lado el segmento más importante en México es préstamos cuando en Colombia es pagos y gestión de finanzas personales es más de tres veces mayor en México que acá en Colombia si lo comparamos con Brasil notamos tendencias muy similares coinciden si es verdad que el sector el segmento de mayor actividad es el de los pagos y en Brasil curiosamente está subdimensionado el segmento de los préstamos el principal sector el principal segmento de actividad acá en Colombia son los pagos tenemos 37 startups identificadas operando en este espacio y van desde soluciones de mobile point of sale típicamente el hardware que se enchufa a un teléfono móvil o a un iPad para poder aceptar pagos electrónicos en comercios normalmente en pymes soluciones de remesas que sean transferencias internacionales o transferencias domésticas soluciones y billeteras móviles y también si me permitís pasarelas y agregadores de pago que están resolviendo un problema muy específico al comercio electrónico el segundo segmento de mayor actividad y mayor volumen en Colombia es el de los préstamos principalmente soluciones que están startups que están prestando desde su propio balance lo que no hemos visto todavía en Colombia posiblemente por razones regulatorias es un despegue importante de plataformas de préstamos P2P ya sean para personas o para empresas hemos hecho solamente una de las 22 startups fintech operando en el espacio de préstamos solamente una está utilizando este modelo de marketplace lending donde son personas inversores individuales lo que están fondeando los préstamos a personas o a empresas y tercer área de mayor actividad gestión de finanzas empresariales principalmente son soluciones digitales para pymes que les permite no solamente mejorar y operar de una forma mucho más sus negocios sino también le está empezando a dar una huella digital a estas empresas que eventualmente les permitirá poder pedir préstamos hoy en día no tienen un historial crediticio no tienen una huella digital no tienen una forma de gestionar la historia de su negocio para luego ir a un banco o ir a un prestamista y demostrarle la actividad que ha tenido en el pasado vemos una muy fuerte oportunidad y una gran tendencia aquí primero ayudarle a las pymes a empezar a gestionar sus negocios de una forma digital con soluciones de facturación soluciones de inventarios soluciones de gestión de flujos de caja y posteriormente cogiendo los diferentes datos que se van generando en esa experiencia con la utilización de esas herramientas eventualmente tendrán un historial con el cual pueden acudir a prestamistas o entidades financieras para pedir créditos para poder crecer sus negocios y el cuarto área de actividad de mayor actividad es el crowdfunding que sí es verdad que está teniendo ganando popularidad dentro y fuera del sector fintech acá en Colombia y entiendo que también está bajo propuesta una regulación para poder controlar supervisar esta actividad que a la vez dará mayor certeza y mayor confianza a los usuarios de estas plataformas sectores emergentes que hemos visto en el último año me alegra decir que estamos empezando a ver ya mayor actividad en seguros acá en Colombia así como en el resto de América Latina todavía es pequeño el volumen de actividad pero los emprendedores están empezando a ver la oportunidad los aseguradores están empezando a acercarse a esos emprendedores y desde luego historias como la de Compara Mejor conforme vayan creciendo pues ayudarán a animar el mercado tanto del lado del sector para traer al mercado nuevos proyectos y del lado del sector para tener una mayor una mejor una más cercana relación y colaboración con esas startups que están siendo financiadas y tienen potencial para realmente transformar y disrumpir la industria este es el mapa de FinTech Colombia que hemos publicado actualizado recientemente está disponible si quisierais descargaroslo la web es finovista punto com y ahí podéis ver el radar de Colombia y los demás países que hemos estado publicando durante los últimos dos años ya la primera edición de Colombia la hicimos en 2016 y desde entonces hemos visto un aumento del 61% en el número en el volumen de startups acá en Colombia los segmentos de mayor crecimiento son pagos y remesas gestión de finanzas empresariales gestión patrimonial y aprovecho los tres segmentos que han vivido tasas de crecimiento superiores al 100% y aprovecho para hacer mención tanto a crowdfunding que también está cercano con 83% y el sector seguros que os he comentado antes que hemos visto un crecimiento en el último año si bien es pequeño el volumen todavía hemos visto un crecimiento del 75% aquí en Colombia la mayoría de la actividad está ocurriendo esto no es sorpresa pero está ocurriendo en Bogotá el 65% seguido por Medellín con el 22% otras ciudades se reparten el 13% restante el 68% está operando solamente en Colombia cuando el 32% ya tiene algo de operación en extranjero esto sí que difiere de las tendencias que vemos en otros mercados desde un punto de vista personal preocupa creo que Colombia si bien es un mercado atractivo para lanzar no es lo suficientemente grande como para estar contentos desde el punto de vista de un emprendedor y nos gustaría ver que estos emprendedores que estos proyectos empezasen a tener mayor ambición y mayor visión para crecer fuera de Colombia por supuesto una vez ya validado su producto en este mercado el estadio y por esto es la preocupación por el estadio actual de desarrollo de las startups pues el 40% ya se dice encontrarse en un estadio de crecimiento y de expansión 32% dice encontrarse en un estadio listo para escalar esa operación extranjera o ese porcentaje de startups operando en el extranjero debería estar alineado más con estos estadios en el que dicen encontrarse las startups el 65% dice estar ya facturando más de 50.000 dólares por año son cifras pequeñas pero bueno es algo que van que van perdón el 64% está operando menos de 50% menos de 50.000 50.000 dólares correcto 64% está generando menos de 50.000 dólares por año en facturación son pocas las que están operando en cifras mayores superiores a un millón de dólares pero conforme van creciendo van recibiendo financiación van validando sus negocios y por supuesto se van acercando a jugadores de la industria también en búsqueda de colaboración podemos esperar que esta cifra vaya aumentando otra otra cifra yo creo que preocupante para Colombia si bien en los últimos las últimas semanas hemos visto un cambio en tendencia es el gran número de startups que a fecha de hoy no han recibido financiación externa financiación por parte de inversores de capital riesgo ángeles inversores corporate venture capital diferentes herramientas y vehículos de inversión que hay disponibles para emprendedores la buena noticia es que bueno pues yo creo que en las últimas dos semanas ha habido dos operaciones potentes acá en Colombia la de 10 millones de dólares de Compara Mejor y también Semply que levantó alguna cifra en los millones también no me acuerdo ahora mismo creo que fue entre dos y cinco millones entonces bueno podemos esperar a ver mayor actividad de financiación externa por parte de las startups y alineado también con esta cifra que el 67% está actualmente en búsqueda de financiación pues para apoyar los diferentes estadios en las cuales se pueden encontrar son empresas pequeñas todavía 70% con entre uno y diez empleados y realmente son pocas las que tienen ya más de más de 50 empleados 6% las que tienen entre 51 bueno desde 51 hasta 100 empleados por último y antes de abrir el espacio a preguntas de la audiencia quisiera comentar algo sobre el estado el estado actual de la inversión de capital riesgo en FinTech en América Latina aquí desafortunadamente no hay datos específicos solo para Colombia pero sí que habla de las tendencias y del tamaño de la oportunidad que se está viendo en Colombia en América Latina desde Colombia desde América Latina incluso desde el extranjero porque estamos empezando a ver ya inversiones por parte de inversores de capital riesgo especializados en FinTech inversiones dirigidas a América Latina el año pasado el 27% de la inversión Venture Capital en toda América Latina fue dirigido a FinTech es el segmento con mayor actividad en toda la región estos son datos presentados hace algunos meses por LAFCA que es la asociación latinoamericana de Venture Capital y este aumento se vivió tanto en el monto invertido el volumen absoluto de inversión como en el número de transacciones en el número de deals como podéis ver el monto en 2016 fue de 186 millones de dólares y el número de el número de transacciones fue de 38 comparado con 21 transacciones en 2015 algunos de los inversores más activos en estadios tempranos en la región como no están NXTV Labs que tiene operaciones aquí en Colombia Waira que también tiene presencia aquí en Colombia 500 Startups Startup Book Camp que recientemente desembolsó sus primeras 11 inversiones incluyendo una startup de InsureTech que es Bedeo y otra aceleradora que está basada en México que es Numa en inversión un poco más avanzada lo que llamaremos estadios de Venture Capital estamos viendo también mucha actividad principalmente por inversores como Kazek Ventures desde Argentina que está invirtiendo en Argentina en Brasil en México Acción a través de su fondo Corona que está invirtiendo en toda la región algunos otros fondos que estáis viendo aquí y también alguien que recientemente ha empezado a tomar una posición muy interesante y está escribiendo cheques y haciendo inversiones en FinTech en América Latina es el IFC el brazo inversor del Banco Mundial que también tiene presencia aquí en Colombia creo que también han hecho alguna inversión ya también aquí en Colombia y desde luego han hecho varias ya en América Latina y bueno algunos de los deals destacados en FinTech durante los últimos dos años son varios ya hablando ya de inversiones que se acercan a los 80 millones de dólares en el caso de Nubank en Colombia yo considerando el foro en el que nos encontramos hoy destacaría los de InsureTech en México por ejemplo está Comparagurú que recientemente levantó 17 millones de dólares acompañado por fondos reconocidos a nivel global como QED o el fondo español C.I.A. Ventures entre otros también está Comparamejor que ayer anunció su ronda de 10 millones de dólares que es una startup como se ha dicho colombiana nacida aquí en Bogotá Bien antes de cerrar y de abrir el micrófono a turno de preguntas cierro con una última reflexión y una reflexión de lo que hemos vivido en FinTech y creo que se puede aplicar al mundo asegurador y al sector y al segmento InsureTech las principales barreras que se han vivido dentro del segmento FinTech o que se están viviendo pero que a la vez son los elementos que están empujando una madurez y un crecimiento en ecosistemas maduros FinTech como México o como Brasil en América Latina son inversión acceso a capital desde luego el emprendedor requiere de un acceso a un capital que le pueda ayudar crecer de una forma más rápida y más eficiente como acabamos de ver estamos empezando a ver ya mayor actividad mayor volumen de inversión que está facilitando el desarrollo y escalamiento de los proyectos lo inversión una de esas barreras uno de esos elementos los cuales nos hemos tenido que confrontar segundo regulación obviamente la regulación existe para salvaguardar los intereses de los consumidores y de un sistema bancario o de un sistema de seguros en este caso pero a la vez debemos considerar que la regulación debe puede y debe evolucionar y debe adaptarse y adoptarse a nuevos modelos de negocio a las nuevas tecnologías a los proyectos innovadores que se están lanzando y a la vez considerar que estos proyectos son más pequeños y no tienen muchas veces el músculo financiero que tienen las entidades financieras y por lo tanto no deben estar ambos lados el tradicional y el emprendedor sujetos a lo mejor siempre a las mismas obligaciones sobre todo las económicas si una supervisión si una regulación pero diferente y estamos viendo ya algunos mercados en América Latina sobre todo México que está a punto de aprobar su primera ley FinTech que dará apertura y dará mayor credibilidad incluso a la operación de las FinTech permitiéndoles operar en espacios regulados y supervisados entonces el acceso a capital una regulación adecuada para los proyectos innovadores el tercer elemento es el acceso a talento yo hablando con casi cualquier emprendedor en la región es una de las principales barreras con las cuales se han enfrentado hay una deficiencia de talento sobre todo talento que le pueda dar conocimiento y conexión con la industria en la que están operando y el cuarto elemento que hay que considerar como clave y fundamental de cara al despegue y la madurez de un ecosistema lo hemos visto en FinTech y debería aplicarse también al sector seguros y aquí invito algún llamamiento a muchos de los que estáis en la sala hoy pues es un apetito de colaboración en el caso de hoy aseguradoras querer realmente acercarse y buscar colaboraciones con las startups al igual con el problema del acceso al talento muchos de esos proyectos muchas veces no tienen el conocimiento profundo que requiere operar en una industria financiera no lo tienen en banca no lo tienen en pagos no lo tienen en seguros entonces muchas veces requieren de esa conexión profunda para poder conocer las entrañas de esta industria tienen ideas conocen la tecnología van a empezar a tener acceso a capital pero requieren también de esa colaboración de ustedes para poder trabajar crecer validar crecer y escalar sus propios negocios muchas gracias a todos abrimos ahora continuas a preguntas a los mil gracias vamos a abrir el espacio para dos preguntas Andrés estamos sobre el tiempo para el almuerzo pero si alguien tiene preguntas que hacer Andrés aquí adelante están las dos preguntas les agradecemos a nuestras modelos pasarnos el micrófono a la primera gracias hola Andrés mi pregunta mi pregunta es la siguiente en el campo del InsureTech después de los comparadores que son los que de lejos llevan el mayor avance en inversiones y en desarrollo de negocios cuáles son las siguientes tendencias que se vienen para InsureTech más allá de los comparadores no hablo de la región hay que hablar más de aspectos globales vemos una tendencia que se apalanca en la tecnología de las cosas entonces al final el hecho de llevar un Fitbit como ejemplo poner sensores en diferentes máquinas seamos personas sean coches sean ascensores están permitiendo y dando acceso obviamente a modelos de seguros innovadores más enfocados en el pago y en el consumo por uso que por qué yo que hago ejercicio todos los días y lo puedo comprobar debo pagar una prima de seguro idéntica pues alguien que está comiendo carne roja y está expuesto a un ataque cardíaco entonces eso es una tendencia yo diría otra tendencia dentro del sector seguros y no sé si llaman los InsureTech o no porque me parece muy relevante y estoy sentado con un ejecutivo de la industria en Nueva York recientemente me dijo yo no busco InsureTech yo busco startups que me hagan más eficiente mi negocio en América Latina porque él viene a México por ejemplo y va a su oficina y ve que hay una cola que da la vuelta a la esquina buscando reclamos haciendo claims o buscando reclamos de pagos entonces están buscando también soluciones que faciliten que no se clasifican como InsureTech pero que facilitan y hacen más eficiente la operación día a día de una empresa de seguros esas son dos grandes tendencias que estamos observando aquí la otra pregunta es si hasta qué punto en América Latina las mismas compañías de seguros son las que llevan la iniciativa en términos de InsureTech o son más bien innovadores de tecnologías y demás que les ofrecen los servicios hay outliers no quiero generalizar hay empresas hasta Munich que se está acercando está haciendo cosas muy interesantes no solamente desde Colombia sino bueno tienen el programa de aceleración Mundilab que a gusto va a estar hablando un poco más adelante hoy hay algunas aseguradoras en México no las quiero nombrar pero no hay ejemplos pero yo creo que son outliers y no es la sensación común todavía no es como en servicios financieros en banca donde ya es la mayoría los que tienen algún tipo de programa de innovación abierta acercándose y buscando colaborar con startups en banca yo me atrevería a decir que algunos bancos públicamente ya han tirado la toalla han plantado bandera ellos han reconocido que ellos solos no pueden innovar deben abrirse e innovar hacia afuera conectándose con diferentes actores entre ellos los emprendedores eso ya ha ocurrido en banca en seguro esto ya no ha ocurrido pero ocurrirá pues muchísimas gracias Andrés Fontao un fuerte aplauso por su presentación muchas gracias gracias Gracias.